Estaría separada Sofía Vergara de su flamante esposo. Yo no sentía nada, yo solamente... Señoras y señores, Sofía Vergara dejó de seguir a Joe Magiello y no se los ve juntos. Una situación como esta es saber qué hacer. Sofía Vergara está generando mucha atención últimamente, aparentemente debido a su regreso a la soltería. Se especula que está afrontando contratiempo matrimoniales con su esposo Joe Magiello, ya que no lo acompañó a Italia para celebrar su cumpleaños, lo que ha dado lugar a rumores de una posible ruptura. Varios medios especializados en entretenimiento y las redes sociales han comenzado a difundir el rumor de que la pareja se ha separado después de ocho años de matrimonio. Hasta ahora, las celebridades no han hecho declaraciones al respecto, aunque algunos han presentado pruebas de la supuesta finalización de su relación. Hace unos días, la protagonista de Modern Family, llamó la atención del público al celebrar su cumpleaños número 51. La actriz compartió algunas fotos y videos de su celebración, que aún no ha terminado, ya que ha dejado ver en su cuenta de Instagram que todavía está de viaje en la isla de Capri, en Italia, uno de sus lugares favoritos. Aunque la celebridad estuvo acompañada de buenos amigos, resultó llamativo que su esposo no estuviera presente esta vez. En las imágenes que Vergara compartió en sus redes sociales, no se ve a su inseparable compañero. Después de que Sofía celebró su cumpleaños en Italia solo con sus amigos, Manganiello le envió un mensaje en el cual solo la felicitó, sin dedicarle unas emotivas palabras. Feliz cumpleaños, Sofía, escribió Manganiello aunado a una galería de fotografías de ellos dos juntos. Sin embargo, muchos consideraron su publicación muy fría. Aunque en un principio desactivó los comentarios, después dejó que los fans colocaran algunas palabras y muchos mostraron su descontento con su felicitación. Además, los usuarios en las redes sociales señalaron que la actriz ya no llevaba su anillo de matrimonio en sus historias y fotos de Instagram, lo que aumentó aún más los rumores sobre una ruptura definitiva. Pero eso no es todo, dado que algunos internautas fueron más allá de solo ver las interacciones entre la pareja, sino que también se dieron a la tarea de confirmar que Vergara ya no sigue a su esposo en redes sociales, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre una separación, y lo que dejó al descubierto que la conductora no quiere saber, nada, de su todavía esposo. La actriz no ha mencionado por qué Manganielo no está con ella en este momento ni ha aclarado todas las especulaciones, debido a que todavía está disfrutando de la celebración de su cumpleaños, deslumbrando con su estilo en la playa. Aunque Vergara y Manganielo no han hecho ninguna confirmación oficial sobre estas especulaciones, los usuarios continúan sacando conclusiones basadas en las acciones que ambos han mostrado en las redes sociales. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.